La ciudad Combino y meditar Trataba de remar hacia en medio Estaba tan confuso de aquello Y hoy estoy parado en medio De este caos perfecto Nunca me imaginaba La verdad de que podría pasarnos Si amas lo que vas a hacer Está bien Sigue fijo hacia adelante No vayas a otra parte Que no sea tu ilusión Y si la verdad a veces miente Al diablo con la gente Mañana sonreirás Vaya fragilidad Me sumo al aceptar La posibilidad De un vino y meditar Trataba de remar hacia en medio Estaba tan confuso de aquello Y hoy estoy parado en medio Este caos perfecto Nunca me pude imaginar La verdad de que podría pasarnos Si amas lo que vas a hacer Está bien Sigue fijo hacia adelante No vayas a otra parte No vayas a otra parte Que no sea tu ilusión Y si la verdad a veces miente Al diablo con la gente Mañana sonreirás Mañana sonreirás La verdad de que te suicidara